Sí, profe, acá tienes computadora. Listo, de todos modos, ya empezamos. Listo, profe, ya lo tienes. Tienes Natalia Gudelo, que no escucha nada. ¿Dónde está Natalia? Ya la vi. Bueno. Este grupo siempre es grande. Este grupo siempre son 21 personas. De pronto puede haber problemas con la comunicación. Bien, les voy a poner aquí a todos. Prope, qué pena. ¿A qué nos dijo que nos iba a colocar? No, los iba a poner a silenciar, pero no me silencia a todos. De todos modos ya los active. Ya. Venga, es que lo que pasa es que me faltan unas personas que no, como que no se metieron a la plataforma de la universidad o no les pasaron los, los, el link. Entonces, Yamilet Solano, no la veo. ¿Sí? Lina Fernanda Restrepo. Ella sí, ¿cierto? Es la niña que me está escribiendo en el chat. Sí. Es que hay dos linas. Lina María Gudelo y Lina Fernanda. Natalia Gudelo. Ya la veo también acá, listo. Lina María Gudelo está acá. Sí, listo. Sara Muñoz. Pablo Guerrero. Pablo no está. Mónica Molina. Mónica tampoco. Lina María Gudelo sí está. Sí, Lina, sí. Sí, propio, ya estoy. Paula Andrea Ospina. Paula Ospina también está. Luz Adriana Bonilla. Ok, yo. Listo. Adriana Castiblanco. Adriana Castiblanco. Yo sí estoy. Paula Ospina. Listo. Luz Adriana Bonilla. Ya está. Adriana Castiblanco no está, ¿cierto? Sergio Gómez. Sí, profe, yo estoy. Listo. Jorge Lozano. Jorge Lozano no está. Hugo Alexander Osa. Hugo Alexander Osa. No lo veo. John Freddy Carmona. Tampoco lo veo. Mónica Plaza. Escuchaste. A Geraldine también la veo. Mónica Plaza. Luziana está. Mariana está. María José está. Jenny Alejandra Zahogal. No la veo tampoco. Y Camilo Palacio. Listo. Mira. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito sacar la nota final con ustedes. Vamos a hacer el trabajo de a dos. Yo necesito que cada uno me envíe por el grupo que se vio las parejas. ¿Quién va a trabajar con quién? Grupos de dos. No son de tres ni de uno. De pronto queda uno pendiente. ¿Sí? Faltando que quedaría trabajando solo. De resto solamente grupos de dos. Ustedes son veintiún personas y ya tengo los temas. ¿Queda uno solo? Yo. Bueno. El que trabaje solo me escriba y yo trabajo solo. Solamente uno va a quedar solo. De resto grupos de dos. No más. No me vayan a poner que el profe que yo quiero de tres. Profe que este. No. No más dos. Entonces los temas son importación con franquicia. Todos los que estén en la diapositiva 7. ¿Sí? Importación con franquicia, reimportación por fraccionamiento pasivo, reimportación en el mismo estado, importación en cumplimiento de garantías, importación temporal para la reexportación en el mismo estado, importación temporal para el perfeccionamiento activo con las tres tipos de subimportación, importación para transformación y o ensamble, importación por tráfico postal y envíos urgentes, entregas urgentes, viajeros y muestras sin valor comercial. ¿Sí? Entonces por el grupo de WhatsApp me van a enviar los grupos de dos personas y me escogen uno de los temas. Los temas son los que están en la diapositiva 7. ¿Sí? De las diapositivas que se les puso en las plataformas. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Me envían eso hasta mañana. Yo voy a trabajar con este, yo voy a trabajar con este. Esa va a ser el trabajo final. El trabajo final tiene que ser con Norma Zappa. El link que se les envió sobre Norma Zappa lo va a dictar un profesor que se llama Brian. ¿Sí? Entonces Brian les va a dictar el curso, les va a dictar a las 10. Se inscribe, los que no sepan lo del tema de Norma Zappa, se inscriben y se ponen en contacto con él. Él ahí les envió, él nos puso a compartir la información, él les envía, él les dice cómo se va a dictar la clase el sábado, virtual también, y cómo va a ser el tema de la Norma Zappa. ¿Sí? Yo no dicto el tema de Norma Zappa. Entonces, las personas que tengan, que tengan claro lo de Norma Zappa y se la sepan todas, esas personas, obvio, ¿para qué lo van a hacer? ¿Sí? Pero los que sí lo necesiten, necesiten ahondar en el tema de Norma Zappa, se comunican con Brian o con el link que yo les envío en el grupo. ¿Quedamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Si tienen alguna duda, me escriben en el grupo, o para eso se creó este grupo. Si hay alguno que está pendiente por incluir, por ejemplo, los que no veo conectados, que son a Pablo, a Mónica, a Adrián, a Jorge, a Hugo, a John Freddy, a Mónica Plazas, y a Jenny Alejandra Zahogal, que son los que yo que no están conectados, de pronto, no están creados, no los tengo presentes a todos también. Entonces, por favor, les explican el espacio, si ustedes lo conocen, le dicen, ¿sí? ¿Qué es lo que se debía hacer? El trabajo se creó como una actividad para la última, para dentro de ocho días. La fecha límite de entrega que se puso en la plataforma para el envío del trabajo es hasta dentro de ocho días, hasta las, me parece que hasta las doce de la noche, ¿sí? Ya de ahí para allá, como se creó una actividad, una tarea en la plataforma, no se les puede recibir, ¿sí? Por favor, todo me lo envían por la plataforma de la universidad, como está creado en la tarea, ¿sí? De dos personas. ¿Sí? Todos claros. Profeo, o sea, que en la plataforma aparece lo que no tienes que hacer y todo. Sí, acuérdese que, mira, acuérdese que el trabajo se hace, todo se hace del estatuto, ¿sí? Del decreto 1165. Sí, sí, yo sé. Entonces, los temas, los temas están en la, en la diapositiva número 7 de la 56, que yo les envío en la, en la diapositiva 7, aparecen los temas. Cada uno hace, cada, hacen parejas, excepto, ¿quién me dijo que iba a trabajar solo? Alguien ahorita dijo que iba a trabajar solo. Bueno, sí, se había hecho, perfecto. Bueno, veo que Hugo Alexander ya se conectó, listo. Entonces, Hugo, ya le está recibiendo. Sí, pero yo te conectaba hace rato. Sí, no lo había visto. Bueno, entonces, se conecta, se hace en el trabajo de dos. ¿Cuáles son los temas? Los que aparecen en la diapositiva número 7. Cada uno, vea, tal persona y tal persona, vamos a trabajar este tema. Tal persona y tal persona, vamos a trabajar este tema. Ahí, ahí, ya le digo cuántos temas hay. Son, uno, importación con franquicia, reimportación por funcionamiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Hay once, ¿sí? Somos veintiuno. ¿Sí? Entonces, hay diez grupos de dos y una persona que trabaje sola. Un tema. Entonces, me van a decir, yo trabajo este, yo trabajo este, yo trabajo este. Entonces, me lo envían por el grupo para yo tenerlo presente y así mismo recibilo. La tarea ya se activó. Está activada, está activa desde el día viernes, si no estoy mal, viernes o el sábado. Se activó la tarea y tienen plazo hasta dentro de ocho días para entregar el trabajo. Lo hacen virtual. Con el compañero que le toquen, todo lo hace virtual. Vea, ahí están los, ahí están, de la, de la diapositiva ocho. A la veinticuatro más o menos, aparecen todos los, el que haya escogido para decir algo. Ah, yo voy a hacer reimportación. ¿Sí? Entonces dice, ah, de la diapositiva, es el artículo tal, al artículo tal. Entonces, se leen, hacen el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Explicar cómo es el tipo de exportación que están haciendo o de importación. Y dar un ejemplo. Dar un ejemplo es, voy a exportar tal producto, voy a exportar un libro, voy a exportar un sofá, voy a exportar lo que sea. Y le hace todo el proceso. ¿Qué es todo el proceso? No es llenarle formulario. ¿En cuánto ven? Perdón. Sara. ¿En cuál dijo? Ah, por ejemplo, voy a coger un ejemplo de uno. ¿En qué tipo de importación? Voy a coger uno, voy a coger reimportación en el mismo estado. ¿Sí? Por decir algo, reimportación en el mismo estado. ahí abajo, de la diapositiva número 8, en adelante, ustedes van a ver todos los tipos de importación que están. ¿Sí? Ojo, que lo que me dicen las diapositivas es lo que dice el estatuto. No me van a transcribir lo que dice el estatuto. ¿Sí? Es simplemente explicarme en el trabajo, cómo es el tipo de exportación o de importación que ustedes están tomando. ¿Sí? Por ejemplo, está en el mismo estado. Perfecciona, está reimportación temporal para exportación en el mismo estado. Está toda la documentación. Yo veo aquí en la, en la diapositiva 15. ¿Sí? Entonces, ahí dice el artículo 202, que es lo que dice, el artículo 203, que es lo que dice, y explica cómo es el proceso que se debe hacer. Ustedes que hacen el trabajo, explican todo lo que van a hacer por decir algo. Vamos a, vamos a exportar lo que se les venga a la cabeza. Vamos a exportar café. ¿Sí? O vamos a hacer máquinas expreso para café. Entonces, listo, vamos a hacer con perfeccionamiento en el mismo estado. Entonces, ¿cómo reimporta la mercancía? ¿Cómo hace el proceso de perfeccionamiento acá? Y la exportación de la misma máquina. ¿Para qué? Para, para hacer el proceso del café. ¿Sí? No estoy diciendo que lo hagan con el tema de café. Estoy diciendo que lo hagan con cualquier producto que ustedes quieran. Todo producto se puede exportar y todo producto se puede importar. ¿Sí? Simplemente busquen el producto más acorde, el producto que más se asemeje al tipo de exportación que están haciendo. Ustedes no van a hacer una importación temporal si van a importar gerindas. ¿Sí? Pues porque obvio va a ser una importación para consumo en el país. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer una importación temporal, tienen que ser un ejemplo de una maquinaria. Entonces, lo llevan. No me estaba escuchando nada. ¿No me está escuchando? No. Todos. Se pausa mucho el... Se pausa mucho. Y estoy pegado al móvil de acá. Es que lo que pasa es que como somos tantos, yo creo que es por eso. De todos modos... No, y eso estamos les dando aparte. De todos modos, esta clase, como se está grabando, se va a subir a la página de la universidad, al YouTube de la universidad. ¿Sí? La clase de ayer se subió, esta clase también se va a subir hoy. Entonces, yo le envío a Andrés, el de sistemas, y Andrés se encarga de subir, de publicar esta clase. ¿Sí? De todos modos, el que no me esté de pronto escuchando bien, yo le puedo explicar por teléfono. ¿Sí? Me llaman y les explico por teléfono cómo se debía hacer. ¿Sí? ¿Sí? Estamos igual, no están entendiendo la tutoría. ¿Cómo hacemos? Profe, una pregunta, ¿y cómo hacemos para no repetir tema, dependiendo de los grupos? En el grupo del WhatsApp, me envían. ¿O se puede repetir tema? No, 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 no se puede repetir tema. En el grupo de WhatsApp, me envían, ¿quién, con quién va a trabajar, y qué tema? Por decir algo, aquí veo aquí, a Camilo con Adrián. Entonces dice, Adrián y Camilo, van a hacer, van a hacer, cojamos un tema, un tema franquicias, importación con franquicia. ¿Sí? Entonces, cogen la importación con franquicia, me lo envían al grupo, en el grupo del WhatsApp, me dicen, Camilo y Adrián, van a trabajar, y reimportación con franquicia. Entonces, como en el grupo están todos, todos se van a dar cuenta, yo ya tengo este, entonces, ¿cuál me quedó libre? ¿Cuál me quedó a mí? ¿Cuál me quedó a mí? ¿Sí? Trabajan de dos personas. Pero, pero si están con los temas para todos, profe. Sí, son once, son once tipos de, son once tipos de, de, once tipos de, de importaciones. ¿Sí? Hay diez grupos de dos, y un grupo de uno. Son veintiún alumnos, en total. ¿Sí? Entonces, se alcanza, se alcanza para todos. Ya ustedes, ya ustedes dirán, con quién van a trabajar, yo trabajo con este, yo trabajo con el otro, ya ustedes tomarán la decisión, y me lo escriben en ese grupo, que se creó en el WhatsApp. ¿Sí? Con el tema de las, de las importaciones, y de los procesos de importación, veo que hay muchas dudas. ¿Sí? Si hay todo el tema de las dudas, reimportación en el mismo estado, reimportación, importación temporal, importación temporal para perfeccionamiento, importación personal para perfeccion, para transformación, entonces, me llaman, o me escriben en el WhatsApp, y ya cuadramos una asesoría. ¿Sí? Porque yo, yo entiendo que por estar también todos conectados, y en este, en este momento, y todos están en línea, se puede, se puede escuchar muy entrecortado, o muchas veces, hay algunos, estoy leyendo acá, que no les está, que no les está, no les está llegando bien el audio. ¿Sí? Pero como yo estoy grabando esta clase, y yo la tengo que, que compartir, porque es la evidencia, ¿Sí? Yo tengo que dar la clase, con corriente. ¿Sí? Bueno, mensaje al grupo de WhatsApp, los temas, los temas, son de la diapositiva 7, si tienen alguna pregunta, me la, me la envían ahí por el chat, que yo los estoy leyendo, ¿Sí? ¿Sí? Ya les escribo ahí, en el grupo del WhatsApp, ¿Sí? Vea, ya por ejemplo, aquí ya empezaron a ponerme, que viajeros, muestras sin valor comercial, ya veo que en el grupo, me están escribiendo ya los, Lina, por ejemplo, importación ordinaria con Sara, ya, ya me están teniendo en cuenta, los temas, son los que están, en la diapositiva, número 7, no me van a tomar otro tema, ni vayan a, a de pronto, de pronto a escoger, dos, dos grupos en el mismo tema, se ponen de acuerdo, y lo envían. Pues yo pienso que esto lo deberíamos dejar cuadrado de una vez. Sí, sí, es que, es que tienen ocho días para hacerlo, ya les estoy también enviando aquí audios, para, para que lo, lo que estoy hablando acá, les llegue también, y los tenéis grabados, deben hacer grupos de dos, veo que ya lo están tomando, ya lo están haciendo, entonces, me envían grupos de dos, se ponen de acuerdo entre ustedes, por favor, en la fecha máxima de entrega, se creó como un activo, una actividad, como tarea en la plataforma, y me envían el trabajo por la plataforma. La actividad, la tarea está creada, hasta el día miércoles, de la próxima semana, que es 31, si no estoy mal, ¿sí? Está creada hasta las 12 de la noche, me envían más, está ahí las tareas, son grupos de dos, como lo venimos hablando, y escogen el tema, como me lo están enviando, ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Dónde fue? Señora. 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 Entonces, uno, uno coge el tema, y al tema, le aplica lo del estatuto tributario. Exacto. Exacto, mira. Sí. Cogen el tema, cogen el tema, lo investigan. Primero, ¿qué es el tipo de importación? ¿En qué, en qué, en qué productos, o qué, qué es lo que más se utiliza? ¿Sí? Y cómo, y cómo funciona el proceso, de esa importación. no me vayan a transcribir lo que yo les escribí, lo que está escrito en las diapositivas, porque en las diapositivas dice lo que dice el estatuto tributario, el estatuto banero, perdón. Entonces, no me transcriban, no me transcriban el artículo, porque yo puedo leer el artículo. Veo aquí también que la persona Paula Espina me dice que no tiene compañero para hacer el trabajo. Si no se pueden unir de a dos, solamente un grupo puede quedar en una sola persona. Si Paula Espina va a hacer el trabajo sola, que sea esa sola persona la que lo haga. no tengo que recibir 10 trabajos de dos y uno de una persona. Ya ustedes se pondrán de acuerdo. Pero por ahí alguien también escribió que si va a ser solo, entonces que se hagan juntos. Pues yo digo, no sé. Sí, sí señora. Es que aquí independientemente si les toca, todos, yo creo que la gran mayoría de personas que estamos acá conectadas estamos en la casa. ¿Sí? Tampoco es que se vayan a reunir a hacer el trabajo. Todo lo tienen que hacer virtual. ¿Sí? Entonces se van para, se envían el trabajo. Ah, se meten a la casa. Se leen, se leen, se envían el trabajo, copian lo que se quieran hacer. Entonces se pasan, se pasan la información entre ellos vía correo electrónico, lo consolidan, hacen el trabajo en Word, lo pasan a PDF y lo suben a la plataforma como tarea. Traten de trabajar de dos personas. Solamente una persona puede hacer el trabajo sola. Creo que ya quedó claro el tema del trabajo, ¿cierto? Me escriben aquí en el chat, por favor, de Zoom, si es claro, o tienen alguna otra duda. ¿Qué es lo que se hace con ella? Ya ustedes, por favor, pónganse de acuerdo ya en el grupo. Listo. Ya ustedes mirarán. Ahí están. En este grupo están como todos los teléfonos de todos. Sí, por favor, se comunican entre ustedes y hacen el, para que se escogan entre todos los teléfonos de ese grupo. Todos recibieron las, todos descargaron las diapositivas. Sí, los escucho entonces. ¿Qué leyeron sobre Zona Fanta? Ninguno leyó Zona Franca. Tiene que pretener. ¿Señora? 27, diapositiva 27. Alguno leyó Zona Franca. ¿Todos saben que es una Zona Franca? No. Mira. Les voy, por favor, el que pueda, el que tenga forma de abrir las diapositivas, aparecen en la diapositiva número 28. 28, 27. Perdón, 27, sí señora. ¿Sí? Ok. ¿Cuál? En la diapositiva 27. ¿Sí? Sí. Zona Franca. Es el área geográficamente ilimitada dentro del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y o servicios y actividades comerciales bajo la normatividad especial en materia tributaria aduanera de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en esta zona se consideran fuera del territorio nacional aduanero para efectos de impuestos e importaciones y a las exportaciones. ¿Qué quiere decir que es una zona franca? Es una zona franca en territorio, una zona geográficamente especial que se considera que es afuera del país, pero geográficamente está incluida en el país. Claro. ¿Sí? ¿Para qué se crean las zonas francas? Las zonas francas se crean como instrumento para la creación de empleo inicialmente y para la captación de nuevas inversiones de capital. ¿Qué es captación de nuevas inversiones de capital? La inversión extranjera. ¿Sí? O sociedades dentro del país que se crean y se constituyen dentro de una zona franca para desarrollar una empresa. ¿Sí? También se crean para hacer un polo de desarrollo que promueve la competitividad en las regiones donde se establezca. Casi todos, todos los departamentos del Quindío cuentan con una zona franca. ¿Sí? Muchos cuentan con dos. Como Antioquia, como Cundinamarca, hasta más cuentan. ¿Sí? El desarrollo de los procesos industriales, para desarrollar los procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y de buenas prácticas empresariales. ¿Sí? El tema de desarrollo empresarial en las zonas francas es muy costoso. Es muy costoso, pero se puede, casi siempre se hacen para uniones temporales. ¿Sí? O uniones de sociedades que se consolidan para desarrollarse en una zona franca. ¿Sí? Promover la generación de economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? Una economía es la que son mismas en la transformación de la materia prima. ¿Sí? Entonces, cuando quieren, quieren de pronto importar suministros de varias partes del mundo, y que se hacen en una zona, en una zona especial, buscan una zona franca para hacerse una zona, para hacer la transformación de ese bien y que salga ya el bien, ya sea, para el mismo país donde está, donde está geográficamente, compuesta la zona franca o para re-exportarla. Simplificar los procedimientos de comercio de bienes y servicios para facilitar su venta. Esos son unos de los bienes que tiene la zona franca, pero casi siempre hablamos de exportación en ese tema. Casi siempre, la gran mayoría en la práctica se ve que en todo lo que se hace en zona franca se exporta. ¿Sí? Pocas veces se comercializa acá, excepto los procesos de ensamble. Los procesos de ensamble sí se hacen en el país. ¿Sí? Las clasificaciones de la zona franca se clasifican en tres conceptos. Primero, zona franca permanente, zona franca permanente especial y zona franca transitoria. ¿Qué es una zona franca permanente? Lo es. Lo es. El área que se delimita en el territorio nacional que se instala en múltiples usuarios industriales o comerciales los cuales gocen del tratamiento tributario de dinero en el comercio especial según sea el caso. Es decir, por ejemplo, la zona franca de Tebaida. Allá en la zona franca de Tebaida crean la zona franca con una cantidad de bodegas y se crea para desarrollar la economía pues del departamento en este caso. Entonces, son ya zonas francas establecidas que se quedan ahí en este territorio y todos sabemos que la zona franca está allá en Tebaida. ¿Qué es una franca permanente especial? Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instala un único usuario industrial el cual goza de un tratamiento tributario aduanero comercial aduanero y de comercio exterior especial. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, una empresa grande, una multinacional crea una zona franca permanente especial. Es decir, puede ser en la misma bodega de estas industrias por ejemplo, Colgate, por ejemplo, la Procter, por ejemplo, Unilever, tiene una zona franca especial que ellos mismos que ellos mismos tienen allá en una bodega. Ellos tienen allá todo el procedimiento como si fuera una zona franca. Es decir, tiene funcionarios de la DIAN, tiene policía fiscal, tiene todo, tiene una administración aparte, ¿sí? Entonces, tiene todo el proceso donde ellos controlan y hacen el proceso de transformación dentro de su misma fábrica. Pero entonces, tienen la bodega a un lado, ¿sí? Y una zona franca transitoria es el área que se delimita del territorio nacional donde se celebran ferias, exposiciones, congresos o seminarios, ¿sí? De carácter nacional e internacional. Es decir, vamos a hacer una feria de vehículos, ¿sí? Entonces, traen vehículos de muchas partes y entran como vehículos de exposición, los delimitan en una zona, en una expo show, por decir algo, ¿sí? Sería una zona franca transitoria. No ingresan los vehículos. Qué pena, se me cayó eso. Se me cayó la red. Ya. Bueno, no puedo entender pero no, me cayó la red. No, no. No. Gracias.